Siento que la vida me ha cambiado Desde que matizas lo adorado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Y a mi me parece tan extraño Pensar que sigues haciéndome daño Para mi no es nada fácil tanta frialdad Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido, mi amor Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido, mi amor Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido Porque te has ido Porque te has ido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.